Música Muchachona, muchachona, amárrate en un sostén Que ahí arriba de la loma se pone un berén-ben-ben Que se baila pegadito dando vueltas hacia atrás Como la cumbia del ajo y nos vamos a bailar Un paso para adelante, un paso para atrás, mueve la cadera con facilidad Un paso para adelante, un paso para atrás, yo lo doy barato, eso no se da Música Muchachona, muchachona, amárrate en un sostén Que ahí arriba de la loma se pone un berén-ben-ben Que se baila pegadito dando vueltas hacia atrás Como la cumbia del ajo y nos vamos a bailar Un paso para adelante, un paso para atrás, mueve la cadera con facilidad Un paso para adelante, un paso para atrás, yo lo doy barato, eso no se da Música 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 Música